Bienvenidos una vez más a Mundo de Bacterias. El tema que trataremos ahora va a ser lo que es el género Salmonella y la enfermedad que produce principalmente lo que es la fiebre tifoidea. Salmonella es un género de bacterias que pertenece a la familia entero Bacteria C.A.E. formado por bacilos gran negativos, anaerobios facultativos, con flagelos perítricos y que no desarrollan cápsula, a excepción de la tif. Son no esporulados, móviles que producen ácido sulfídrico. Emplean glucosa para obtener una enzima especializada, pero no la lactosa. Son uriase negativos y no tienen metabolismo fermentativo. Es un agente productor de zoonosis de distribución universal. Se transmite por contacto directo o por una contaminación cruzada durante la manipulación de alimentos o también en el hogar. También puede ser transmitido por vía sexual. Algunas salmonellas son comunes en la piel de tortugas y de muchos reptiles, lo cual puede ser de cuidado cuando se manipulan este tipo de mascotas. El hábitat natural de esta especie normalmente es en los intestinos de cualquier tipo de animal y en los cuales están incluidos los seres humanos. Taxonómicamente se reconocen solo dos especies, de salmonella que va a ser la enterica y la bongori. Esta última, antes se conocía como subespecie 5, no va a ser patógena para el ser humano. Cada subespecie a su vez se conforma de diversos serotipos, habiendo significado hasta la fecha más de 2.500. Uno de ellos es la salmonella enterica, subespecie enterica o subgrupo 1, que se divide en 5 serogrupos. A, B, C, D y E. Cada serogrupo comprende múltiples componentes. Esta clasificación implica una terminología de un poco uso práctico. Por lo tanto, en términos médicos, la nomenclatura es diferente y simplificada. Por ejemplo, salmonella enterica, subgrupo enterico, serotipo Tifimurium. Se refiere como salmonella Tifimurium. Estas denominaciones, aunque menos correctas, desde el punto de vista taxonómico estricto, tienen afectación mundial simplemente por simplificar y generalizar a nivel mundial sus nombres. La salmonella puede colonizar casi todos los animales. La salmonellosis enterica suele causar la salmonella enterica, subespecie enterica, con más de 2.000 cepas descritas, que cobre importancia en países en desarrollo. La salmonellosis es una enfermedad de transmisión alimentaria, en especial por alimentos de origen animal. Pueden aparecer en brotes de escuelas, guarderías, restaurantes y residencias de ancianos. El periodo de incubación es por lo general de entre 2 a 36 horas, a veces de 6 a 48. El tamaño del inóculo de salmonella requerido para causar ya la enfermedad no está bien establecido. En general se necesita una inoculación relativamente grande. Al ser estas bacterias muy poco resistentes a los medios ácidos, no sobreviven en el estómago. Sin embargo, un pH estomacal artificialmente elevado, que va a ser más alcalino, reduce enormemente el número de organismos necesarios para provocar los síntomas. Los microorganismos que llegan hasta el intestino se topan con otras dos defensas, la rapidez del tránsito intestinal y la flora bacteriana normal. Los que logran vencer estas defensas se adhieren así a las mucosas y producen bien algún patrón, bien un no secretor que va a ser la diarrea acuosa o un invasor, conocido como fiebre entérica, fiebre tifoidea o fiebre paratifoidea. Las principales fuentes de infección de la salmonellosis van a ser lo que son las aves de corral, los huevos, los productos lácteos, los productos preparados sobre las superficies que van a ser contaminadas, ciertos tipos de vegetales. Hay que recordar que no solo los alimentos de origen animal pueden ser vectores, sino que también la piel de tomates y de aquellos frutos y verduras que tienen contacto con la tierra. Adicionalmente, lo que es la salmonellosis la provocan las cepas de salmonella entérica, su especie entérica, el serotipo tifi, que se conoce simplemente como salmonella tifi. El único reservorio de la salmonella tifi va a ser el hombre, de modo que se transmite de persona a persona. La fiebre paratifoidea tiene ciertas similitudes, pero tiene un curso más benigno. Esta enfermedad la suelen producir los serotipos paratifi A, B y C. Las infecciones por salmonella paratifi A son comunes en África, la B en Europa y se presentan como una gastroenteritis severa, mientras que la C es una infección muy rara, generalmente en el Medio Oriente, y que después se presenta con un cuadro de septicemia. Crece con gran facilidad en lo que es la guerra de sangre, formando colonias de 2 a 3 milímetros. En laboratorios de microbiología clínica se aísla con medios selectivos, para inhibir el crecimiento de otras bacterias patógenas de la flora intestinal saprófita. Va a poseer los antígenos somáticos O, flagelar H y una envoltura VI o 4, termolábil. El O es un polisacario de la pared celular, termoestable, y es la base de la clasificación en sus grupos. El flagelar H es una proteína caracterizada por la flagelina, va a ser también termolábil, y es la base de la clasificación de las especies. Mientras que la envoltura, termolábil, responsable de la virulencia de varias especies patógenas. Hablando de la virulencia, la salmonella, al igual que otras especies de las negativas, usa un sistema secretor especializado, denominado de tipo 3, para inyectar dentro de las células eucariotas ciertas proteínas efectoras, que manipulan las vías de señalización celular y de la bacteria. Cuando hablamos de la patogenia, produce lo que es la salmonellosis, como ya hemos dicho, con un periodo de incubación de entre 5 horas a 5 días, produciendo cuadros de diarrea y dolor abdominal. A través del excremento del enfermo se elimina gran cantidad de bacterias, y se presenta fiebre entérica en un periodo de 7 a 28 días. Esta se caracteriza por cefalea, fiebre, dolor abdominal y diarrea, erupción maculopapulosa en el pecho y las espaldas. La espalda, perdón. Los enfermos presentan un periodo de convalescencia de entre 1 a 8 semanas, y las personas curadas eliminan salmonella. También puede ocasionar fibras entéricas o infecciones intestinales por intoxicación con algunos tipos de alimentos. También puede ocurrir lo que es una pactiaremia. Por lo común se relaciona esta con salmonella cólera e suiz, pero puede causarla cualquier serotipo de salmonella. Como por ejemplo la paratifi y la tifi. Pacientes con mayor riesgo son los pacientes pediátricos, los geriátricos, y los pacientes inmunodeprimidos, especialmente los que poseen SIDA. Pueden aparecer infecciones superativas localizadas hasta en el 10% de los pacientes. Después de la infección oral hay una invasión inicial de la circulación sanguínea, con posibles lesiones focales, diseminadas en pulmones, huesos, meninges, etc. Pero no suelen presentarse las manifestaciones intestinales. Y los hemocultivos van a ser positivos. Para caracterizar más específicamente lo que es la fibra entérica o tifoidea, es producida solo por algunas de las salmonellas, de las cuales tifi es la más importante. Las salmonellas ingeridas llegan al intestino delgado, desde el cual entran los linfáticos, y luego a la circulación sanguínea. Son transportadas por la sangre a muchos órganos, incluidos en el intestino. Los microorganismos se multiplican en el tejido linfoid intestinal y son excretados en las heces. Tras un periodo de incubación de 10 a 14 días, se presenta fiebre, malestar, cefalea, estreñimiento, bradicardia y mialgia. La fiebre se eleva hasta alcanzar una meseta alta y se presenta esplenomegalia y hepatomegalia. Las manchas de color rosa, por lo general en la piel, de la parada abdominal o del tórax, se presentan brevemente en casos esporádicos. Las concentraciones de leucocitos son normales o pueden ser bajas. En cuanto a métodos de cultivo, la sangre para cultivo se debe obtener en varias ocasiones. En casos de fiebre enterica y sectisemia, los hemocultivos suelen ser positivos. Las muestras de las heces también se deben obtener en forma repetida. En la fiebre enterica, las heces producen resultados positivos a partir de la segunda o tercera semana. Un cultivo positivo o de secreción duodenal establece la presencia de salmonella en las vías biliares de los portadores. En los cultivos, en medios diferenciales, el medio de EMB o Maconky o desoxicolato permite la detección rápida de microorganismos que no fermenten lactosa. El medio de sulfito o de bismuto permite la detección rápida de salmonellas que forman colonias negras a causa de la producción de ácido sulfídrico. Muchas salmonellas producen ácido sulfídrico. Cultivos en medios selectivos. La muestra se coloca en placa de agar salmonella shigela, agar SS. O agar desoxicolato citrato que van a favorecer la multiplicación de las salmonellas y de las shigelas más que de otras especies de enterobacterios ea. La identificación final. Las colonias sospechosas de medios sólidos se identifican por los tipos de reacción bioquímica. Y las pruebas de aglutinación en portaobjetos con sueros específicos. Además de esto, contamos con métodos serológicos. Se van a utilizar técnicas de serología para identificar los cultivos desconocidos. Estos también se pueden utilizar para determinar títulos de anticuerpos en pacientes con enfermedades desconocidas. Aunque la última no son muy útiles para el diagnóstico de las infecciones por salmonella. Además de esto, contamos con la prueba de aglutinación con dilución en tubo. La prueba de WIDAL. La prueba de WIDAL para detectar estos anticuerpos contra los antígenos o IH se ha utilizado por decenios. Se necesitan por lo menos dos muestras de suero obtenidas a intervalos de 7 a 10 días. Para demostrar una elevación del título del anticuerpo. Ocurren resultados falsos positivos y falsos negativos. Los criterios de interpretación cuando se evalúan muestras de suero individuales son variables. Pero se considera positivo un título contra el antígeno mayor a 1 de 320. Y para el H de 1 a 640. En cuanto al tratamiento. En lo que son lesiones focales es necesario un tratamiento antimicrobiano. Mientras que en los casos de enterocolitis no lo es. Este tratamiento se hace con ampicilina, con trimetroprin, sulfa, meto, soxasol o una cefalosporina de tercera generación. La resistencia a múltiples fármacos transmitidas genéticamente por plasmidos en las bacterias entéricas constituye un problema en las infecciones por salmonella. La mayoría de los portadores de microorganismos persisten en la vesícula biliar. Algunos portadores crónicos se han aliviado con la ampicilina sola. Pero casi en todos los casos se deben combinar la colicestectomía con el tratamiento farmacológico. Hay que tener en cuenta para su prevención y control lo que son las fuentes de infección. Estas van a ser las importantes. El agua, ya que la contaminación con S a menudo produce epidemias explosivas. La leche y otros productos lácteos, lo que son los mariscos, huevos desecados o huevos congelados, lo que son carnes y sus derivados, las drogas recreativas, lo que son marihuana y otro tipo de drogas, los colorantes animales y las mascotas domésticas. Actualmente se dispone de dos vacunas contra la tifoidea. Además de esto, se deben poner en práctica varias medidas sanitarias para prevenir la contaminación de los alimentos y el agua. Se debe cocer minuciosamente lo que son las carnes, los pollos y los huevos infectados. Y no se debe permitir a los portadores que trabajen manejando alimentos y deben observar precauciones higiénicas estrictas para evitar posibles pandemias como ha ocurrido en tiempos pasados. Bien amigos, este ha sido el video sobre salmonella. Espero les sirva de mucho para su estudio, para todo lo que lo estén utilizando. Y pues me despido, no sin antes hacerles una pregunta. ¿Quién es Mary Malone? ¿Y por qué se relaciona con este tema? ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, vayan y investiguen. Interésense por el maravilloso mundo de bacterias. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video.